hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gata novelas favoritas hoy te contamos sobre la nueva versión de la telenovela gata salvaje y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas le des like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido gata salvaje es una telenovela venezolana estadounidense que se estrenó el 28 de mayo del año 2002 la historia es una fusión de tres radionovelas de inés rodena la gata la indomable y la galleguit bajo la adaptación de alberto gómez fue protagonizada por marlene favela y mario cimarro con las participaciones antagónicas de carolina tejera ariel lópez padilla marjorie de souza y mara croato a 22 años desde su estreno se ha escuchado y visto varios rumores sobre una nueva versión de esta telenovela la cual estaría siendo realizada por la productora natalie lartilleux además de indicar que las posibles protagonistas serían horacio pancheri gonzalo garcía vivanco o diego klein y las posibles protagonistas serían carla esquivel a la muller o paulina gouto pero al parecer toda esta información sólo serían rumores puesto que hace algunos días también se le preguntó a chema cortés de no veleando en una de sus historias de la camarita rosada y él respondió lo siguiente no por ahora el otro día leí que se aventaría el remake gata salvaje pero pues no es fake es fake sabemos que existen muchas plataformas con contenido de telenovelas pero se tiene que contar y publicar información que sea verdadera y sobre todo que sea de información confirmada y de fuentes confiables hasta el momento no hay ninguna publicación o pronunciamiento oficial de la productora en mención en caso se confirme esta nueva adaptación te lo haremos saber por este canal y cuéntame te gustaría ver una nueva versión de la telenovela gata salvaje te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like bye bye